qué pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo de ganando cripto monedas gente hoy les traigo un airdrop como siempre trayendo airdrops y también además de eso les traigo el resultado del sorteo que vamos a hacer en estos momentos pero eso al final del vídeo primero vamos con el airdrop de binance yield farming es un airdrop bastante sencillo como muchos de los que ya he traído en mi página y simplemente tenemos que colocar nuestra billetera de binance smart chain colocamos nuestra billetera summit y como ya yo lo hice seguramente me va a aparecer mi balance a no ves lo vamos a hacer juntos colocó mi usuario colocó mi usuario de reddit summit lo seguimos yo le hice todo esto lo seguimos en telegram una moto seguimos en telegram yo lo seguía hice todos esos pasos y vamos a tener nuestro 9 dólares o eso parece ser ya saben que estos airdrops a veces salen bien a veces pueden salir mal que no dan absolutamente nada y a veces si pueden pagar así que hay que tener un poco de suerte y tener un poco de paciencia ya que esto no lo pagan inmediatamente tampoco pero si hacemos uno diario o varios a la semana probablemente podemos conseguir algo cada mes y que por eso les recomiendo eso además de eso como traemos tantos airdrops les recomiendo que los anoten en un blog de notas todos los airdrops que vayan haciendo y todos los airdrops que yo coloco y ya eso es sencillamente el airdrops súper sencillo de hacer además de eso también les voy a traer el sorteo hoy estamos sorteando dos tarjetitas de wax el día de hoy les voy a sortear a ver a la suerte les voy a sortear estas dos primeras no sé el valor está incluso el primero que quede se la voy a dar y ésta va a traer más cartas porque es un pack y ésta es de la santa muerte de blue blue wizard y bueno vamos con el sorteo aquí coloque todos los direcciones que tienen ustedes disculpen por el ruido que tengo aquí pero bueno es lo que hay en lo que tengo aquí donde vivo y bueno gracias por todos sus comentarios también todos comentaron muy bien participaron bastantes personas aproximadamente 10 y vamos de una los ganadores fueron estos dos felices ganadores vamos a enviarlas inmediatamente el puesto 1 además de eso también además de eso también voy a hacer otro sorteo que voy a anunciar el jueves este vídeo lo estoy haciendo el domingo mañana lunes se va a publicar y el jueves vamos a hacer otro sorteo de otras dos vamos a enviarla inmediatamente también y vamos a la dirección primer puesto confirmando confirmado enviamos la segunda carta la segunda persona y gente ya saben participen en los sorteos comenten su dirección y el jueves tendrán un próximo vídeo con nuevas cartas de regalos estas cartas pueden que valgan algo a futuro algunas incluso ya valen así que pueden guardarlas son en este y ya saben que la gente estamos en la fiebre en este y pueden ganar algunas más pero les haya gustado este vídeo no se los olvide darle like suscribirse participar en estos sorteos colocando su dirección de wax para tener un nuevo nf chau